De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer realizó la ceremonia Orden de la Mujer y la Democracia Policarpa Salabarrieta, donde condecoró a Diana Trujillo Pomeranz, ingeniera aeroespacial colombiana, líder de la misión Curiosity de la NASA, a Silvia Escobar, expresidenta de la organización Terpel, a Nancy Gutiérrez, gerente y socia de 64A Films, y a Nadia Sánchez, fundadora y presidenta de la fundación She Is. Gloria Moncayo nos amplía la información. Nos sentimos orgullosas de realizar este homenaje a cuatro mujeres estelares que se han impuesto por su talento y tenacidad y hoy ocupan espacios que nunca antes se pensaron podían ocupar las mujeres, manifestó la senadora del partido Cambio Radical, Ana María Castañeda. Hoy también es un gran día para reafirmarnos de nuestros compromisos, para seguir trabajando sin descanso por tantos temas que tenemos que sacar adelante, para incentivar las voluntades mundiales, la voluntad nacional, a seguir trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres, por la violencia de género, a seguir trabajando por el desempleo, por el maltrato infantil, por más espacios para las mujeres en la política colombiana. Asimismo, seguir trabajando unidas, porque juntas podemos lograr el verdadero cambio, la verdadera transformación que tanto necesita nuestro país. Por su parte, Diana Trujillo Pomeranz, ingeniera aeroespacial colombiana, líder de la Curiosity de la NASA, el vehículo de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos que aterrizó en Marte en el 2012, afirmó, A mí no se me olvida de dónde vengo. Yo soy colombiana y mi cultura y mis raíces contribuyeron a lo que soy yo. Además, expresó que los maestros de Colombia son lo mejor, porque te cuidan, escuchan, enseñan y alientan en los momentos que uno necesita que le ayuden a construir sus sueños. Y cuando eres niña, pues tus sueños son dulces, los vives con intensidad, pero también son frágiles, frágiles como una planta. Y a veces las personas que más nos quieren con muy buena intención cortan la planta. Pero el problema es cuántas niñas se dan por vencidas, porque las personas que están alrededor, las personas que nosotros queremos, las personas que nos tienen que ayudar y apoyar, son las mismas que con mucho amor también nos dicen que no podemos. Así que no es la falta de educación, no es la falta de cariño, no es la falta de ganas, es simplemente la expectativa incorrecta. El sueño de las niñas y de las jóvenes no puede ser cortado así. Así que espero que mi historia empuje a las niñas y a las jóvenes, que suban el escudo y protejan su sueño. Y a nosotros los adultos, que nos dé un momento de reflexión, porque el talento es independientemente de la forma física y que el corazón con ganas y con apoyo lo puede todo. Nadia Sánchez, fundadora de CHIS, la fundación que empodera a las mujeres rurales del país y brinda herramientas a esta población para generar emprendimientos en las zonas impactadas por el conflicto armado, afirmó que este reconocimiento no es solo para Nadia, una mujer joven, sino para todas las madres y niñas que han creído en ella y en la fundación. Hace cinco años, cuando llegué a Colombia con ese sueño de transformar vidas, que muchas mujeres y niñas accedieran a oportunidades de caminar esa Colombia hostil, esa Colombia con los territorios, aún en esos procesos de reconciliación, encontré que el más valioso que podía tener junto a mi equipo era el don del servicio. Como decía Policarpa Salavarrieta, que nos sobre el valor para enfrentar la grandeza de nuestro corazón. Al evento también asistió la consejera presidencial para la equidad de género, Gady Gallo, quien reconoció el liderazgo que ha tenido esta comisión, que da cuenta cómo la política de la equidad de la mujer, que comenzó como un sello distintivo transformacional del actual gobierno nacional, ha llegado para quedarse como un legado de la transformación de la sociedad colombiana. Y lo vemos como ha trascendido a diferentes ramas del poder público. Yo quiero agradecer muy especialmente al Congreso de la República porque no dudamos en afirmar que con un paquete muy importante de iniciativas legislativas, el semestre pasado este Congreso, esta agenda legislativa tuvo sello de mujer, sello de empoderamiento de las mujeres y sello del avance de los derechos de las mujeres en Colombia. Finalizando, la congresista y vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Irma Luz Herrera, aseveró que espera que todos los días del año haya un compromiso de aportar, de valorar y apoyar a las mujeres en todos los aspectos y lograr que esa igualdad de derechos sea una realidad. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo.